Ya estoy cansado de tanto quererte y no comprenderte Ya estoy cansado de tanto sufrir Ya estoy cansado de haberte esperado y nada he logrado De haber fracasado el amor que te di Felices las horas en que como un niño te di mi cariño Y yo que confiado te di lo que soy Te di las primicias de mis juventudes dejando virtudes en mi corazón Pero ya no tengo tu apoyo de nuevo estoy solo De triste abandono me dejaste al partir Mis noches no tienen aquella alegría que solo en mi vida tenía yo por ti Pero si me importa perderte o dejar yo de verte Tu ausencia parece que estás más en mi No vuelvas te ruego para que regresas Ausente te sigo queriéndote a ti Felices las horas en que como un niño te di mi cariño Yo que confiado te di lo que soy Te di las primicias de mis juventudes dejando virtudes en mi corazón Pero ya no tengo tu apoyo de nuevo estoy solo Que triste abandono me dejaste al partir Mis noches no tienen aquella alegría que solo en mi vida tenía yo por ti Pero si me importa perderte o dejar yo de verte Tu ausencia parece que estás más en mi No vuelvas te ruego para que regresas Ausente te sigo queriéndote a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!